Bueno, aquí estamos señoras y señores, gracias señor director. Y bueno, hoy es un día de lujo porque le damos la bienvenida al gran Helio de Trio 5 TV. Señoras y señores, Helio, ¿cómo estás? Bienvenido. Oye, contento de tenerte aquí como parte de la familia de Univista TV. Y vamos a hablar de artes marciales vistas, vamos a hablar de boxeo, vamos a aprender contigo. Porque ustedes organizan unos eventos espectaculares aquí en el sur de Florida. En Miami, donde hay campeones, donde se forman los campeones, donde pelean. ¿Cómo estás? Bienvenido a la familia de Univista TV. Muy contento por estar aquí, gracias por este apoyo. Porque eso es lo que hace falta, es el apoyo para que todos estos talentos latinos, cubanos surjan. Y muchas gracias a ustedes a Univista TV. 305 Fights, donde surgen los campeones, es una liga de combate y entretenimiento. Es una plataforma, como usted dijo, para darle una plataforma para todo este talento del sur de la Florida. Pero cuando digo del sur de la Florida, estamos diciendo Centro, Sudamérica, Latinoamérica y Cuba. Claro, claro. Y usted está apoyándolo y eso es lo que hace falta. Mira, en el mismo caso de cualquier peleador cubano. Estamos hablando yo en una entrevista de esto. Lo que hace falta es el apoyo. Porque, acuérdate, detrás de esto hay el negocio. Si venden tickets, si la gente lo van, lo van a pedir y lo van a enseñar. Claro. Eso es, el apoyo es muy importante. Ahora, tú viste que estuvimos hablando ahí de Robelis de España. Y sigan dándole like al video, por favor, en YouTube. Síganse sumando en Facebook. Comparta, pasen la voz. Es un día histórico para nosotros estar aquí con Helio, de Trio 5 Fights TV, parte de la familia de Univista TV. Saludos al gran Iraín Torres, al Beto Ferreiro Deportes, a Juni Poce, a Julio C. López, Laura Ceballos, Emi David Ramírez, Hélder David, Ismely Suárez, Chanol García, ¿quién más? Willing Roque. Todos están sumándose a todos. Le agradecemos. El talento de este muchacho, de Robelis de España, es un talento descomunal. Da la impresión y el físico que tiene. ¿Cómo viste su pelea y cómo ves este muchacho dentro del UFC, una liga tan dura, tan difícil, que hay tanto talento y tanto nivel? Correcto. Es una liga bien dura. Ya estás a los niveles más altos mundiales. Bueno, vamos a mirar la historia. Todos los deportistas cubanos tienen una ventaja porque hay una cultura de deporte de combate. Hay un colegio de combate. Hay una competencia. Es decir, para llegar a un team olímpico, como llegó Joe Romero, no es fácil. Tienes que ser un león, un hueso, como decimos nosotros. Claro. Tiene un nivel técnico. Después de llegar a una olimpiada, ganar una olimpiada, todo eso es preparación. Ahora, estamos en otra plataforma, la UFC, hay temas sociales mixtas. Aunque en Cuba se practican las temas sociales mixtas, no es lo mismo. Todo el mundo cuando llega a la UFC dice, oh, esto es un poquito diferente. Usted hizo muy buenas preguntas que está hablando. Bueno, y ahora la transición, o que le digo, la consideración táctica de no solamente batear, golpear, pero ir al piso y al agarre. Una cosa que yo me di de cuenta, y técnicamente, no para lo bueno ni malo, si se fija en la pelea, él sale y tira una patada. Cuando tiene la patada, se cae. Se cae, se levanta muy rápido. Perdón, señor director, usted nos puede poner la foto de Robel y de Spine en vez de estar comadriando. Aquí tengo un director que no me coopera. El director y el subdirector no me coopera. Me voy a mover incluso un poquito, tú te quedas ahí. Pero me voy a mover un poquito para acá, porque este director que tengo en realidad no me coopera y yo sufro muchísimo. En este programa, este programa sale bien a pesar del director y su subdirector, le dicen las comadres de los másteres del control room. Lo que estabas explicando, que el hombre salió, tira la patada y se cae. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo se vivió eso? ¿Cómo lo viviste tú como artista marcial? Bueno, mira, eso estuvo muy interesante, porque tirar una patada, por ejemplo, vamos a decir, en el taekwondo, en el karate, un deporte, es un poquito, la consideración táctica es diferente en las artes marciales mixtas. Él eleva las piernas, pero el otro individuo era grande, la presión lo tumba para atrás. Él cae y pudo recuperarse y pararse. Si fuera un peleador con más experiencia, enseguida la voy a dar carrera arriba y voy a ser más difícil. Ahora, se vio la capacidad y la habilidad física en que él retrocediendo pudo contraatacar y noquearlo. Claro, golpeó porque da un gancho de derecha que es el que toca al rival, ¿no? Sí, que me dice a mí que es muy bueno recuperarse, que la condenación lo tiene muy bueno, que el golpeo lo tiene bueno, pero usted también estaba diciendo a los boxeadores, hay que saber llevar el boxeador las peleas. Él acaba de llegar, tiene que mantenerse activo, pero hay que escoger las peleas donde él vaya subiendo, mejorando, pero no tan rápido. Porque todavía necesitas esa experiencia de otra liga como la UFC. Eso es muy importante, no solamente tirarse. Ahora, cuando tú ves a un especialista como él, que es brutal en el striking porque es medeístico olímpico de Taiwondo, la experiencia era en el striking. ¿Cómo contrarrestas, y se lo pregunté, pero explícalos tú como especialista y como peleador, ¿cómo contrarrestas tú a alguien, cómo le enseñas a alguien que es tanto arriba, 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 que trabaja en la lona o que trabaja en la defensa antiderribo para no ir a la lona? ¿Cómo se trabaja eso, Eli? Bueno, esa es muy buena pregunta. Vamos a ver una cosa primero. En Cuba, el que hace el deporte, aunque haga judo, aunque taekwondo separado, en Cuba están bajándose todo el tiempo. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces, el santiagero está bajándose en la calle todo el tiempo, Eli. No, y viene la gente de la lucha y compite mucho, y eso es lo que lo hacen muy bueno. Ahora, para poder hacer la mezcla, yo lo primero que traeré es controlar la distancia. Usted dice, ¿cómo no lo lleva al piso? Esa es la pregunta que sea muy buena. Si tú controla la distancia, que es uno de los elementos del combate, controla la pelea. Después de controlar la distancia, es controlar el ángulo. Es decir, para que él no caiga recto hacia atrás, sino el desplazamiento. Entonces, técnicamente, yo sé que el equipo de él es un muy buen equipo, van a estar trabajando eso, van a mejorar eso. Tienen un factor bueno, que es un equipo pequeño, pero otro factor es que tiene que buscarse personas con quien entrenar y pelear de categoría. Claro, y sparring partners. Correcto. Y compañeros de entrenamiento que tengan nivel, alguien en Jiu Jitsu que sea muy bueno. Correcto. Que lo lleve a la lona, que lo trabaje, que lo desgaste, que lo machuque, que lo enseñe en el terreno, ¿no? Correcto. Entonces, yo lo que hiciera es, quedaría con el campo de él, pero lo sacara para otros campos como aquí, American Top Team Coconut Creek. Tiene muchos atletas de todas partes del mundo aquí, la Meca es en Miami, delante de Marsella en Miscas. Y entrenadores de todas partes del mundo también. Correcto. Para que coja esa experiencia de los sparring partners. Esa es una clave muy, muy importante. Ahora, alguien como él que es tan grande, mide 6'7", pesó 261 libras el día, del pesaje el día antes de la pelea. ¿Cómo trabajas para no ir a la lona? Porque eres grande, eres muy alto, te pueden trabajar abajo, pueden buscarte un single leg, un double leg, pueden trabajarte bien abajo donde tú no puedas llegar porque estás arriba. ¿Cómo se trabaja la defensa antiderígica? Bueno, mira, primeramente se vio que él se pudo recuperar y se vio su nivel coordinativo y atlético, que es muy importante. Ok. Porque cuando vienen a tomarte las pinas, ellos bajan de nivel. Tú tienes que tener la habilidad de poder bajar de nivel, de poder moverte. Tienes que tener la habilidad de la movilidad. Y él, aunque es muy grande, se vio que tenía movilidad muy buena. Ahora, otra vez digo, él tiene que mantenerse en el centro del ring, tiene que mantener la distancia, y no es aprender el agarre, el jiu-jitsu, judo, no. Es defenderlo. Ok. ¿Cómo se defiende? Sabiendo la lucha. Si tú haces lucha y tú haces jiu-jitsu y tú sabes ese deporte, entonces sabes defenderlo. O sea, ese es un elemento que yo se ha puesto que están trabajando, pero sí tienen que tener cuidado en la cartelera 300 que acaba de pasar ahora. No sé si tú viste los super heavyweights que tenían. Había uno del Brasil que le dio tremendo problema a Blades. Qué buen golpe. Y Blades, sí, Jaito Almeida, claro que sí. Y Blades terminó noqueándolo cuando Almeida trataba de derribarlo. Correcto. Terminó noqueando con una combinadora, la suma de golpes porque pega muy duro, Coris Blades. Correcto. Tú ves que él no fue al piso con él. Exacto. Él mantenó la defensa y siguió el golpeo. Y usó la caja también, usó la caja también, la cerca como defensa para no caerte abriendo las piernas. Claro, porque si tienes la cerca no puedes caer para atrás. Y como él tiene el peso, usó el peso contra el cuerpo de él. Ahí va enseñando que la táctica, la estrategia es muy importante. Ya cuando llega un nivel del UFC, especialmente cuando llega de los 10 arriba, el 9, el 8, el 7. La fuerza está ahí, la capacidad, la habilidad técnica está ahí. ¿Qué es lo que va a importar ahora? La estrategia y la táctica. La inteligencia del peleador. Y como él ha estado en las Olimpiadas y ha viajado todo el mundo a tener esa experiencia, esa experiencia vale mucho para controlar la pelea y la estrategia de la pelea. Ahora, salud, gracias, el frío que tenemos aquí está bueno, gracias a Alex Automoro, Irelio Espinosa, Gumaro Ledesma, Eduardo Adel Rivero, Eramos Salgado, todos gracias por sumarse, es un honor tener aquí a nuestra gente. Señor director, si usted nos pone el de Trio 5 TV, por favor, para que Elio nos explique. Y quiero que si lo puede dejar ahí, el de Trio 5 TV, porque es una organización, es un grupo de trabajo espectacular dirigido aquí por Elio Tarrago, ahí está. Déjenme ahí un momentico, señor director. Ahí está la página de internet, Trio5.tv, ahí está el teléfono, 786-344-6973, y ahí está la cuenta de Instagram, que es espectacular, están fragmentos de la pelea, arroba Trio5 TV. Sí. Acaban de tener un evento ustedes en el Manuel Artín, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo les fue en el evento? Excelente. Y el próximo que tenemos es el 20 de julio, ¿no? Correcto. Acá vamos a tener el número 19, vamos para el 20. Y muchas gracias al público, la cultura nos está apoyando, estuvimos llenos, tuvimos, nosotros tenemos peleas de artes, marcelo de vista, kickboxing, agarre, tenemos las divas, tenemos cantantes. Hubo un campeón en el peso heavyweight, light heavyweight liviano, pesado, el Pedro Light Jr., que es el hijo de Pedro Light, técnico olímpico de Cuba, de Taekwondo. Ahora en julio se va a enfrentar contra Emanuel Marte, el toro. Dominicano, ¿no? Dominicano. Un dominicano, correcto, un dominicano, que es campeón pesado. Va a bajar a pelear con él para ganar un doble título y tratar de quitarle el título a Pedro Light. Tenemos muchos peleadores también de One Punch Gym, que es un gimnasio local, que tiene peleadores cubanos que tienen títulos que van a defender el título, donde trena el regundiado, que va a entrar al Bare Knuckle Fighting. También, Dennis Sedeño, correcto, que estuvo en la UFC, está entrenando también para Bare Knuckle. Lo bueno del evento de nosotros, que no solamente es talento latino y cubano, pero en la esquina tenemos entrenadores muy famosos, cubanos, latinos, que están apoyando a la comunidad. Hemos tenido Joe Romeo en la esquina, como dijimos, el Pedro Light. Hemos tenido muchas personas de un reconocimiento alto en los eventos. Ahora, ¿cómo hacen ustedes para mantener vivos estos eventos? Porque no es fácil, hay que lograr que vaya la gente, hay que buscar los sponsors, hay que lograr que tener los peleadores. Es una organización, toma tiempo, toma trabajo, toma dedicación, toma todo eso. ¿Cómo hacen eso, Eli? Explícanos, por favor. Sí, muchas gracias. Y gracias a los patrocinadores de nosotros, Sergio Sprinting, Dynamic One, porque usted dijo, mira, en este giro, sin patrocinador no se puede hacer el evento. Claro. Entonces, tienes que conectar también con los managers, los promotores. La gente no sabe que detrás del deporte hay el negocio del deporte. Ajá. Y entonces, muchas personas dicen, bueno, ¿por qué Dana White no tiene este peleador? ¿Por qué Eli? Mira, cuando llega al nivel de negocio, siempre traen los peleadores que venden más tickets. ¿Y quién den más tickets? Los que tengan más views en Instagram, la prensa, los managers. Usted está hablando del boxeo, que esta pelea, por ejemplo, la Benavides, Canelo. Pero, mira, primeramente, la pelea se va a dar si los promotores consiguen el dinero primero. Claro. Después, si el peleador quiere pelear. Porque algunas veces, los peleadores no se quieren arriesgar tampoco. El mismo, tú estabas hablando hasta del mismo Canelo. Canelo está en un nivel ahora que él no tiene que arriesgarse, ya tiene una carrera. Él puede escoger las peleas y le van a pagar el mismo dinero. Sí, hay mucho detrás de esto. Nosotros tenemos una sanción, el ISK, que es sancionado. Ellos sancionan todas las peleas mundialmente. Hay pesajes, hay los médicos, hay examen físico. La Comisión Atlética del Estado de la Florida tiene que aprobar las peleas de ustedes, ¿no? Correcto. Todas las peleas. Mucha gente no sabe que Dana White, la UFC no puede tener una pelea si no es sancionada. Ellos no dan la pelea. La sanción es que da el permiso a la pelea. Porque hay el pesaje, los doctores, hay que chequear a los doctores, un chequeo físico, un chequeo de sangre. Es decir, esto es un mecanismo grandísimo ante poder primero tener el evento. Tienes que contratar los árbitros y los jueces también, ¿no? Todo eso tienes que contratarlo y pagarles y todo, ¿no? Todo eso. Y una buena sanción para que no haya fabrotismo, una cosa parcial. Es decir, lo que usted dice, un mecanismo entero para que pueda darse la pelea. Ahí está. ¿Dónde pueden seguir ustedes? Todos los jueves vamos a estar aquí y toda la semana estamos hablando de nuestra gente. Ahí está la página de internet, señoras y señores. Trio5.tv. Ahí está el teléfono. 786-344-6973. Y la cuenta de Instagram, arroba Trio5.tv. ¿Te gusta el boxeo?